HCH Policial En este caso su hijo de dos años de edad Que se había atragantado especialmente de cielo con un plátano Y estaban desesperados porque no sabían qué hacer Porque miraban que el niño no reaccionaba Entonces inmediatamente para avanzar o para gestionar de una manera más rápida Se le empezaron a dar las indicaciones vía teléfono De qué podía hacer y qué técnica podía explicar Gracias a Dios el ciudadano conocía la técnica de GEMBLICH Y empezó a aplicar esta técnica al niño Hasta que el niño expulsó el objeto Y empezó de nuevo a respirar y a llorar Entonces de ahí se hizo las gestiones necesarias Para que el niño, ellos son de agua agria del corpus Entonces súper retirado de aquí donde estamos nosotros Se intentó de qué manera ellos podrían traerlo en un vehículo Para hacer un transbordo para actuar de una manera más rápida Entonces se llegó al lugar, se le hizo una elaboración previa al niño Entonces se pudo observar a simple vista Que había un sangrado leve desde su boca a su nariz Entonces nosotros consideramos que es por base En el intento que ellos estaban por sacárselo No sabemos si con un dedo o con algo para poder sacar el objeto La misma separación de las personas que es normal Pueden haber dañado algo al mismo plátano En este caso recuerden que es casi un bebé, un lactante Tiene dos años de edad Entonces se pudo haber dañado Pero gracias a Dios ya está con los doctores Ellos ya están haciendo su labor que les toca Y el niño va a estar bien Nos trasladamos hacia el Hospital General del Sur Donde ha ingresado una persona aparentemente intoxicada Y otra persona con herida de arma con piedra Llegamos al lugar, se procedió a atender a dicha persona Estando en el mismo lugar, perdón A una cuadra donde atendimos al primer presidente Recibimos un reporte de otra persona La cual presentaba convulsión o cuadro de convulsiones La cual también fuimos a hacer una pequeña evaluación Y procedimos a atraer a ambos pacientes Uno que responde del nombre, Javier Reyes, de 27 años Que es quien trae una herida abierta en lo que es la parte superior del labio Y golpe en diferentes partes del cuerpo Y el otro joven que es José Sarmiento Quien viene con un cuadro de convulsiones En horas de la noche ingresó una persona Que aparentemente fue atropellada Esto en la carretera que conduce de Choloteca hacia San Lorenzo Valle A pocos metros de la posta de Santa Elena Pues vi que él se vino de la casa Pues él me dijo Voy a ir a pagar Me dijo una deuda que debo allá donde Esmeralda Me dijo Entonces vine yo y le di 500 lempiras Entonces se vino él Allá pues al rato me avisan que estaba Me lo habían atropellado un carro ¿Y el carro huyó? Sí, yo creo que sí Yo no supe nada Yo me vine cuando salí a la carrera Ni supe HCH Policial